¡Ay, yo me llamo! ¿Y ustedes? ¡Yo me llamo! ¡Sométela! ¡Shakiro! ¡Ay, yo me llamo! ¡Vaya! ¡Uno, dos, tres! ¡Ay, yo me llamo! ¡Ay, yo me llamo! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Uno, dos, tres! ¡Ay, yo me llamo! ¡Yo me llamo! ¡Mi gente de Manta! ¡Uh, para ustedes! Te canto. ¿Cantamos juntos? Como sea. Amiga, tengo el corazón herido El hombre que yo quiero Se me va Lo estoy perdiendo Estoy sufriendo Llorando de impotencia No puedo Retenerlo Siga, por favor Tenetén Tenetén Eran las diez de la noche Vino te ama mi nave ¡Uh! Era mi taxi un Volkswagen Del año sesenta y ocho Era un día de esos malos Donde no hubo pasaje Las lentejuelas de un traje Me hicieron la parada Elberto Elberto Déjala que siga Ayola agarro bajando Ayola agarro bajando Ayola agarro bajando ¿Cómo se llama la canción? Ella tiene la magia De un instante de amor Y su mirada un toque De misterio Díez lo que te canta todo el mundo No he venido a casa en casi un mes Nosotros somos ¡Yo me llamo! ¡Bravo! Le faltó el baile Baile, yo tengo dos pies izquierdo Elberto no se quede en ti esto Que te guste